¡Una rana! ¡Una ardilla! ¡Una ardilla! Jicoridicoridoc La ardilla subió al reloj Marcó las tres La ardilla cayó ¡Una! Jicoridicoridoc Tic-tac 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 ¡Un gato! Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El gato subió al reloj Marcó las cuatro El gato cayó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Tic-tac 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 Un cerdito Jicoridicoridoc 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 El cerdito subió al reloj Marcó las cinco Jicoridicoridoc El cerdito cayó Jicoridicoridoc El cerdito cayó Tic-tac 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 ¡Un zorro! ¡Oh no! Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El zorro subió al reloj Jicoridicoridoc 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 Sobre la nieve vamos, en mi hermoso trineo Saltando las colinas, en buena compañía Las campanillas son, el espíritu brilla Qué divertido es cantar y todos juntos celebrar Cascabel, cascabel, lindo cascabel Con tus notas de alegría nos das paz y armonía Cascabel, cascabel, lindo cascabel Con tus notas de alegría nos das paz y armonía Hace uno o dos días, andando en el camino A la señorita Bright te invitamos a pasear El caballo era lento, el camino era largo Nuestra suerte cambió, a la deriva nos cambió Cascabel, cascabel, lindo cascabel Con tus notas de alegría nos das paz y armonía Hey, cascabel, cascabel, lindo cascabel Con tus notas de alegría nos das paz y armonía El paisaje es blanco, la noche es muy tranquila En las casas del pueblo se siente la alegría Todas las mesas llenas con muy buena comida Junta la familia está y de nuevo cantarán Cascabel, cascabel, lindo cascabel Con tus notas de alegría nos das paz y armonía Hey, cascabel, cascabel, lindo cascabel Con tus notas de alegría nos das paz y armonía Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Tres gatitos perdieron sus guantes Y empezaron a llorar Oh madre linda, estamos tristes Pues hemos perdido los guantes Perdieron sus guantes, gatitos traviesos Entonces no comerán pastel No comerán del pastel No comerán del pastel Tres gatitos hallaron sus guantes Y empezaron a llorar Oh madre linda, mira, mira Pues hemos hallado los guantes Usen sus guantes, gatitos traviesos Y les daré del pastel Comeremos el pastel Comeremos el pastel Tres gatitos usaron sus guantes Y comieron su pastel Oh madre linda, tenemos miedo Pues hemos manchado los guantes Ensuciaron los guantes Gatitos traviesos Entonces los deben lavar Empezaron a suspirar Empezaron a suspirar Tres gatitos Tres gatitos lavaron sus guantes Y después los colgaron Oh madre linda, mira, mira Pues hemos lavado los guantes Lavaron sus guantes Son gatitos buenos Pero huele a ratón cerca Encontraremos al ratón Encontraremos al ratón ¡Gracias! 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 Dindon campanita, en el pozo está la gatita Quien la metió ahí, el pequeño Johnny Flynn Quien la sacó, el pequeño Tommy Stott Un chico muy travieso que molesta al gato Quien nunca le hizo daño y se porta bien atrapando a los ratones Dindon campanita, en el pozo está la gatita Quien la metió ahí, el pequeño Johnny Flynn Quien la sacó, el pequeño Tommy Stott Un chico muy travieso que molesta al gato Quien nunca le hizo daño y se porta bien atrapando a los ratones Dindon campanita, en el pozo está la gatita Quien la metió ahí, el pequeño Johnny Flynn Quien la sacó, el pequeño Tommy Stott Un chico muy travieso que molesta al gato Quien nunca le hizo daño y se porta bien atrapando a los ratones Quien nunca le hizo daño y se porta bien atrapando a los ratones Quien la sacó, el pequeño Johnny Flynn